Un tema que viene siendo una pulsiada realmente importante, la marcha del 21, la situación sindical, y ahora el accionar de la justicia, terminando con el secreto bancario, en las cuentas en particular de Hugo Moyárez. Todo verso, todo verso, todo verso lo que están diciendo. Cuando la justicia me reclame, si es que me imputan en alguna, voy a ir, si nunca huyo de la justicia. La orden partió del juez de Morón, Néstor Barral, en la causa que investiga a los Moyano por presunto lavado de dinero. La medida judicial habilita al Banco Central y a la AFIP a entregar toda la información de los implicados en el expediente. El diario La Nación, citando a fuentes judiciales, sostiene que la orden del juez alcanza a empresas sobre las que pesan sospechas en la causa, y destaca a la constructora Aconra Sociedad Anónima y Dicey Sociedad Anónima, encargada de producir indumentaria de trabajo y deportes, otra que menciona es IARAY, Sociedad Anónima, dedicada a prestaciones médicas. Desde el punto de vista personal, a Moriano esto no le preocupa, porque sus cuentas son transparentes, absolutamente transparentes, las puede mostrar al afiliado que quiera, y de hecho ha ocurrido, en forma pública y privada, demostrar los extractos bancarios personales y los del gremio, cuando alguna razón mínima lo justificaba. Él tiene claro que trata de un hombre público, un hombre políticamente expuesto, es un hombre comprometido con el país, comprometido con la república, y muy preocupado con las épocas en las cuales, en los distintos tiempos de su gestión gremial, la caída del trabajo, la caída de los ingresos, la caída de las prestaciones del Estado, como pasa en los hospitales, pasa en las escuelas, pasa en este propio medio, en la televisión pública, que está también en una etapa de crisis. Bueno, ante todo esto, se reacciona. La denuncia que investiga el juez Barral fue iniciada por un funcionario del municipio de Vicente López, luego de recibir un anónimo con datos que coincidían con los que tenía en su poder la unidad de investigación financiera. Me llama mucho la atención que la denuncia haya partido, haya llegado a un funcionario de un anónimo, cuando yo era juez, y el anónimo no venía acompañado por un material muy poderoso, no sé, una foto, alguna cosa, los estimábamos sin límites, porque por lo general los anónimos eran tareas de los servicios de inteligencia o tareas de venganzas personales. El dato, que está bajo la lupa del magistrado, es el origen de los fondos utilizados para la compra de dos propiedades en Parque Leloar, en el partido de Ituzahingó. La sospecha es que el dinero provino de la sobrefacturación de algunas empresas al sindicato de camioneros.